Hola amigos, soy Merakio, estoy en Cogland y esto es De la Base a la Cima, versión parrillas. ¡Poneme la intro! Este es el túnel de Monroe. Vos salís del Hospital Pirovano, pasás derecho por Monroe y pasás por abajo de calle Washington, que ahí es donde va a estar la parrilla. No es por acá la parrilla, es como que hay que seguir de largo un poquito más, pero mirá lo que es increíble toda esta obra de MPC, que es espectacular. Esto se llama Esmorfia y estos son todos azulejos, rotos y armados. Mirá esta sirena tremenda, coglanense, gran, gran, gran barrio. Y antes de que termine el túnel pasando para el Hospital Pirovano, ya sentís el olorcito asado. Porque decís, loco, estoy entrando al quincho del club, no lo podés creer. Agarrás esta escalerita y salís. Ojo, no te mates, por favor, Inza, no te mates. Fijate lo que hay para allá. Parrilla Restobar Don José. No dice Don José, en algún lugar lo debe decir. Ey, yo había pegado un sticker acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La parrilla que yo te voy a regalar ahora, porque te la voy a regalar porque es mía esta parrilla. Es como que vengo yo acá y siento que cuando vos veas este video vas a querer venir a comer acá y yo voy a querer venir y no va a haber mesa y voy a decir, ¿por qué la mostré? Me pasó lo mismo con la medialuna. De la base a la cima es todo premium. Es premium y la cima es mega premium, que no lo vas a poder creer. Bueno, igual ya sabés dónde voy a ir después porque lo leíste en el título. Una cosa muy copada de las parrillas de barrio es que te traen la gaseosa de litro. Bueno, sí, yo me pedí la gaseosa marca Merakio porque si querés aparecer aquí tienes que... No, no. Bueno, acá Benjam está trayendo criolla y chimmy y el pancito. El mozo yo lo conozco, ¿no? Está en serio que yo no sé si le caigo bien o le caigo mal. Creo que le caigo mal. ¿O le caigo bien? No sé, no me animo a preguntarle. Mirá lo que es esto. Desde antes de la pandemia te traían los cubiertos acá. Uy, casi me cago cortando. Cada parrilla, cada lugar que yo voy a ir en este video, te voy a mostrar cuál es su fuerte. Yo pregunto, bueno, ¿qué tenés de entrada? Nos pedimos un chorri y unos chinchulines. El pancito está bastante bien, ¿eh? Le vamos a dar la criolla cortada recién. Me parece que el que viene a una parrilla y no se sienta, manija, y agarra un pancito y le pone criolla y le da así apenas llega, no sé qué decirte. En un momento estamos comiendo, no sé, y veo que una señora me mira, una señora me mira y me empieza a sacar foto. Y yo le digo, hola, hola, ¿cómo le va? Mi hijo te sigue, está en Brasil y me pide que le mande un saludo, no sé qué, yo no lo podía creer. Y le mandé un saludo, grabado, le agarré el teléfono, todo. Sergio, mirá que usted ama. Me dijo que te vas a España. Me voy a España. Sí. Unos meses, a ver qué tal. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, ¿eh? No, por favor, chao. Antes de que venga todo ya, ya el chimie, mirá lo que es este chimie. Hidratado con aceites esenciales para la vida, le voy a meter una mojada. No, esto es un montón, boludo. Bueno, papá, le vamos a entrar al chorri directamente. Mirá lo que es este chorri, papi. Está caliente, ¿eh? Gran chorri. Viste que hay lugares donde vos te comés un chorizo que le decís, está medio recalentado. No, me encanta porque la piel, crocantita por afuera y adentro está ahí como todo preparado para la fiesta. No, me voy a hacer un microchori. Hay gente que lo quiere mariposa, como porque, ay, no, se me cayó. Necesito escuchar Vilma Palma fuerte. ¿Dónde están los chinchulines? Yo voy a hacer un challenge, el challenge meráquio. Tiene vinagre, tiene aceite. Tiene uah. Esto es media porción. Media porción, es un montón. El chinchulín, si no estás en la Argentina, es como los intestinos de la vaca. El chinchulín sin limón no es chinchulín, directamente. Vamos a darle acá. El chincho está espectacular, que es crocante por fuera y muy suavecito adentro. Es una espumita lava. Es un sabor que está muy bien logrado. No esperes algo gourmet. Es una muy buena parrilla. Es como que vas a la casa de tu tío que sabe cocinar y te tira un asado por la cabeza, pero así tremendo. No falla. El punto es justo. Lo que me gusta de ese lugar es como que el sonido del barrio, ¿entendés? Pasa un auto, hay una bocina, el tren, un carrito de las compras, tac, 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 en el piso. ¡Ajá! Listo, acá me están diciendo con la cucaracha y se está acercando. El momento. ¿Qué es esto, por favor, beja? Bife de chorizo mariposa. Le voy a entrar con todo, ¿eh? Esto no me lo voy a terminar. Vamos a dar unas pruebas. Así como viene directamente, bife de chorizo mariposa en la parrilla Don José. Le doy con todo. A vos te puede pasar que vayas a una parrilla de barrio, una parrilla tranqui. Mirá lo modesto que estamos acá, ¿dónde estamos? Una mesita, una esquina al lado del tren. Hay una bici y una escalera. Nada, vos decís, capaz que no te esperás que tenga tanta calidad la carne de acá o el asadito de acá. Es una bomba. Yo vivo por acá cerca. Este olor asado de este lugar a mí me hizo decidir comprar una parrilla. Impecable, impecable, riquísimo el bife de chorizo. No sé cómo te gustan a vos los tiempos de cocción. Me parece que a mí está bien, bien cocido, me encanta, me gusta. Le voy a tirar criolla de chimichurri a hartarme con esto. El chimichurri es una bomba porque es intenso. Hay gente que quizás no le gusta porque dice, no, pero me tapa el sabor de la carne, está bien, está bien. Yo porque soy muy manija, pero me encanta como el gustito medio avinagrado que tiene. ¿Te tira una gata el chimichurri? El chimichurri viene de una deformación de la palabra give me the curry, que los ingleses usaban mucho el curry y no sé cómo acá, que están los ingleses que están comiendo acá y ven un inglés que dice, give me the curry y nosotros decimos, ay, me corre, chimichurri, 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 chimichurri. Y quedó chimichurri. Te lo expliqué, un 60% bien, un 40% desastre. Pero esa es data dura. Una cosa que hacen acá con la cebollita es que la hierven a la cebolla antes de meterte en la ensalada, para que no esté tan fuerte. Me encanta esta ensalada, sí, ensalada mixta, con todo. Gran ensalada. Súper fresco, la zanahoria fue rallada recién. Recién, la rallaron, yo estaba entrando y la rallaron. Pero ¿qué es lo que me falta probar acá? Papas españolas. Estas son como las pringles en versión naturales. Estas papas me gustan mucho más que las de bastones y mirá lo que son. No me importa nada, hoy tengo dentista. Voy a ir con un poco de baranda. Es algo que yo no me puedo encontrar en un asadito de quincho. Eso es un valor agregado que es tremendo. De ahora en adelante yo solamente voy a pedir papas españolas. Donde sea. La idea de esta sección, de la base a la cima, no es que voy a un lugar bueno y a un lugar malo. No, no, no. Los dos son buenos. Pero es desmitificar que para comer un gran asado tenés que irte a una parrilla súper recontra top. Esto es un lugarcito que yo lo conozco hace un par de años y vengo siempre. La verdad que la decisión de meterlos en este video era para que vos lo conozcas, para que vengas. Fueron recontra golpeados por la pandemia. Un lugar atendido por sus dueños, a pulmón. Entonces está bueno que me parece que es una forma de reconocer el laburo de ellos, que estén en este video, para que vos puedas venir a conocerlo, probar una carne zarpada y unas papas increíbles sin tener que irte a un lugar recontra mega exclusivo. Que es donde vamos a ir ahora en un ratito. Para un poco, tremendo, ¿eh? Yo soy fan de los postres caseros. No me traigas algo de paquete. Lo voy a comer igual, pero prefiero el postre casero. Siempre. Amigotes, el flan, si no es mixto, que no sea nada. Le vamos a dar con todo. Yo creo que la mejor técnica de agarrar el flan es Hacés una pinchadura acá, agarrás un poco de dulce de leche, crema y ya con la dulce de leche y la crema, vas a agarrar el flan esote ahí. ¡Pimba! Vamos con toda, ¿eh? Es muy importante que cuides tu salud y no comas esto todos los días. Pero cada tanto está re bien. No falla. Ese es el nombre que yo le pondría a esta parrilla. Sacando Don José y pondría parrilla, no falla. Mirá, te lo van a hacer el editor post-producción. ¡Pum! Parrilla, no falla. Pedí lo que quieras, no falla. Vale, vale la pena, vale la pena este postre. Después de atorarte con proteína de carne, ensalada, chorizo, chinchulí, pan, chimichurri, todo. Esta es la base. Vamos a ver, ¿sí más? Y esta es la segunda parte. Nos vinimos a Palermo. Uy, 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 guarda que te choca, te choca. No, no pasa nada, estamos grabando. Estamos en Palermo, en la parte donde está la cabrera. En el 2018 salió la mejor parrilla de Argentina. Yo no vine nunca. Son esos lugares que pasás por la puerta y decís, me siento pobre. Acá no puedo entrar, pero hay que animarse a entrar. Bueno, tenemos nuestra mesa reservada, así que directamente vamos a ir entrando. Voy a tener que dar la vuelta. Nuestra mesa debe ser esa, la que tiene las luces. De entrada vamos a pedir empanaditas, el chorizo, pero medio chorizo porque es mucho, y las mollejas. El mozo era Horacio Fontoba, ¿no sabés quién es? Me siento bien, y yo también, ¿no? Tu papá seguro lo conoce. De plato principal, ¿qué pedíamos? El ojo de bife. Acá me jugó a punto. Jugosa a punto, ¿qué te gusta a vos? No, no sé, yo cuando voy a un lanzado, lo como como esté. Me dice, no, me saca una tarjeta con los dibujos, por si yo no me imagino lo que es. Bien cocido, a punto, casi a punto. Hacémelo a punto, te lo pido. Le dije, este, este, este. Espectacular esta cosa, que ahora voy a decir, no, alcohol es gel. Para acompañar, ¿qué se acompaña? Papas con huevo, papas con cebolla confitada o papas con cebolla azul. Cebolla confitada, o de queso azul capaz que papas con queso, carne con queso es mucho, mucha proteína junta. Tendría que hacer un video de papas fritas, me parece, ¿no? Como también pasó allá, tenemos pancito acá, ¿no? Un pancito en una cazuela, en un lugar, mirá que lindo que es cuestión ahí de diseño, ¿no? O sea, es que este lugar, la parrilla, es un 90% de leña, un 10% carbón. ¿Qué dato me estás tirando? Pero me parece que debe influir en el sabor de la carne y de todo, vamos a darnos cuenta. Me tiraron acá una mayonesa y unas aceitunas, vamos a darle. El pan está bien, no es un pan recalentado. La mayonesa es una mayonesa sencilla con especias ahí, algunas magias. No pretendo que sea una bomba porque estoy esperando un batallón de comida. Vamos con la aceituna negra, ahogada en aceite de oliva. Muy buena calidad de aceituna, mucha carne. No, acá hay mucha carne lo que va a venir ahora. Ahora, cuando me hacen probar el vino, yo me pongo nervioso. Porque aunque esté bueno o aunque esté malo, yo no voy a estar pensando en eso. Voy a estar pensando, listo, me están viendo, están esperando que lo pruebe. Ah, buenísimo igual, ¿eh? ¿Cuál es este? Doña Paula. Uy, me lo dijo al oído. Muy romántico. Yo cuando me pongo nervioso, me pongo a hacer boludeces. Mirá lo que es esta presentación, por favor. Las tablitas. Adentro de la tabla hay una charola ahí que está caliente, donde tiene las mollejitas estas increíbles. Por favor, mirá lo que es este chorizo. Se me llena de preguntas la vida. Con este chorizo y las empanaditas, por favor. Yo digo, después de esto, ¿vamos a comer? No quisiera ni saber de precios. Yo no quiero hacerte sentirte mal, pero voy a cortar un poco para que veas cómo es esto. Yo lo voy a probar antes de tirarle el limón y después le tiramos limón. Voy acá. No tiene gusto a una molleja que yo haya probado en mi vida. No tiene sal. Eso es un dato importante. Uff, mirá lo que es. Por favor, no te quiero manchar el lente. Este restaurante es la cima de las parrillas de Buenos Aires. Los dientes se deslizan en la molleja. Me siento un vampiro mordiendo un pequeño cochinillo. Es tremendo. Podría alimentarme toda la vida a esto. Vamos a ver las cositas que trajeron para ponerle. El tomate disecado es como algo extraño, ¿no? Porque sigue siendo tomate, pero tiene un gusto diferente. Es como más a conserva y, obviamente, más comprimido todo. Me mató lentejas a la crema. ¿Cómo será esto? Los platos gourmet a veces uno no entiende cómo se mezclan, pero el resultado te lo dice todo. Y esto, que es un pan rallado con algo, que no me acuerdo qué era, te lo vamos a poner acá arriba porque yo imagino que es para esto. Vamos a darle con tomate disecado a la molleja. El pan rallado que le tiré encima es como... Le queda como un queso rallado, que no es queso, una crocancia que le suma a la crocancia que ya tenía de afuera, pero en contraste con lo de adentro, que adentro es todo... Afuera es como más elegantemente crocante. Le voy a dar a esto que parecen huevos de sapo, pero no. Son lentejas a la crema. ¡No, no, no! Lentejas a la crema, no. Paladarlo rechaza. No lo puedo creer. La próxima ronda es el chorizódromo. Mirá lo que es esta historia. Esto se parece al chorizo de goma que está en mi video de Nueva York. ¿Qué compro con 100 pesos en Nueva York? Mirálo y vas a ver. Voy a cortar un poco porque no puedo más. Vamos a hacerle... ¡Uy! El chorizo se desliza, no me ofrece resistencia para nada. Dice, ¿querés cortar? Cortá, cortá tranquilo. Este es un embutivo diseñado. Allá me llegaron los cuchillos bien en bolsita. Perfecto. No tengo nada contra eso. Pero mirá lo que es esta. Esa daga. ¿Viste cuando los chorizos tienen como bolitas de grasa o cositas como media duritas? Este chorizo es un cumpleaños de 15. Es una suavidad total. El aroma, ya cuando lo corté, le empecé a sentir el sabor por la nariz. Pará, no probé el chimichurri. Yo lo pruebo así de una sin saber si es picante o no. No es picante. Es muy sutil. Es tan sutil que no se le siente mucho el sabor. Raro. Y la otra no parece una criolla porque tiene cebolla, morrón y tiene manzana verde también. Batido, ¿entendés? Con una mini pímera y le dieron... Parece un jugo ahí de los que le das a la mañana para salir a romper todo. Ok, es sutil. Son sutiles los sabores. Está bien. Pues la comida ya tiene su gusto. Yo creo que las salsitas son un acompañamiento para un plus. Está buenísimo. Se le siente la manzana verde. Es como algo que como... ¡Se traga, se traga, se traga! ¡Manzana verde! ¡Ah! ¡Chuma! Te felicito Gastón Rivera. Gastón Rivera es el dueño, el fundador de acá de la cabrera. Te felicito. ¿Y qué me queda por probar? Las empanaditas. Es una empanada frita de carne. ¿Será carne cortada con tu cuchillo? Lo veremos. Me encanta. Tiene limón. El relleno es súper mega suave. La masa está bien. Es frita. Vos la mordés y sabés que estás pecando. Pero te sentís argentino. Esto que yo dije que era como queso rallado era persiliade. Claro. Es aceite de oliva, queso, un poco de parmesano y pan rallado, tostado en partes iguales. No lo puedo creer. Mirá lo que es este ojo de bife. Por favor. No, yo no puedo creer. Esta vaca de este ojo de bife fue a la facultad. Ya te das cuenta. Mirá lo que es esto. Mirá lo que son estas papas con cebolla confitada. Me vuelvo loco. Mirá lo que es esta ensalada. Por favor. Siento que es una rifa. Bueno, y el ganador es el número 47. Yo ya estoy entrando en calor con toda esta historia. Bueno, vamos a cortar el ojo de bife. Le doy, ¿eh? Uf, uf, uf. Nosotros pedimos a punto. Vos decime. Bueno, no importa. No importa. No pasa nada. Está bien. Está bien. Me la voy a comer como la traigan. Por favor. Pero son muy respetuosos. Ya la experiencia es otra historia. Directamente. Yo no lo puedo creer. A ver, obviamente. Te voy a decir que es algo un poco costoso. Es la experiencia. Si estás acostumbrado a comerte un panchito de parado para resolver la comida. Pero venir a comer a uno de estos lugares. Vos decís, bueno, me animo a hacerlo un día. Hay que animarse a venir a comer a los lugares caros. Yo, durante mucho tiempo, pensé que no, a mí no me da para entrar a ese lugar. Y el universo escucha. Y el universo dice, ok, vos decís que no te da para entrar. Nunca te va a dar para entrar. Creo reventar. De repente, no te esperabas encontrar a este meraquio esotérico. Y por eso debés ver cómo, cómo esta cuestión. Mirá, me vuelvo loco. Ah, es muy importante que te suscribas a mi canal en este momento, eh. Estaba a punto de comer, si me olvidé. De decírtelo antes, te pido mil disculpas. Suscribite a mi canal, dale que vamos a llegar al millón antes de que esté la vacuna y antes de que me vaya a Europa. Si yo agarrara un hada y la tirara en la parrilla y la como en... Este es el gusto que tiene. No lo puedo creer. Esta carne es total y completamente despojada de algún tipo de nervio, grasa, prejuicio, clase política. Lo que quieras. Mirá lo que es esta. Tengo la sociedad rural en mi tenedor. Me lo comería en el recreo de la secundaria, este pedazo así, ¿entendés? Vale la pena cada peso, cada centavo. Venir acá a Palermo en pandemia, vale la pena. Ojo de bife, la cabrera. Me vuelvo loco. Bueno, vamos a ponerles pan rallado con oliva, queso. A ver, a ver qué cambia, a ver cómo es la cuestión. Se hace como un efecto milanesa individual. No para todo, pero para un poco está bien. Le vamos a tirar un poquito de pesto. Pesto de tomate. Me di cuenta que es una cuestión personal. Me gustan los sabores intensos. El pesto de tomate tiene la presencia que yo estaba buscando. Es un acompañamiento que le gana un poco al sabor de la carne, ¿no? Como le puse mucho también. Entonces me gusta también eso. Yo estoy comiendo pesto con carne. Eso no quiere decir de que ni el chimichurri ni la criolla sean malas. Es simplemente como que es un umbral del sabor, para mí, un poco bajo. Esto es rúcula y parmesano. ¿Cuándo pensaste que ibas a ver un video de un chabón comiendo ensalada? No, nunca. Olvídate, olvídate. Suscríbete, dale. No me vas a enojar. No me vas a enojar. Me la sacaron de la huerta recién. ¿Sabes lo que me estaba olvidando? De las papas. Papa con cebolla confitada. La cebolla confitada es como que se hace puré en la boca. Es espectacular. Es una textura de la cebolla que yo jamás me imaginé que iba a poder probar. La cebolla a mí me sale como con mucho gusto a cebolla. Y digo, cuando como algo con cebolla, ¿por qué le puse esto? Pero, Gastón Rivera, qué bien que te sale la cebolla confitada. Muy rica combinación. Te vas a acabar de risa. Me gustaron más las papas del otro lugar. Estas están buenas también. Me encantan. Son papas, no sé si son congeladas o caseras. La verdad que no me doy cuenta cuál es la diferencia. Son buenas las papas. Pero la parrillita de la esquina me parece que conquistó más mi corazón con las papas. No sé cómo me las hacía, pero es un puntito a favor para ellos. Igual, acá estoy en Beverly Hills. Bueno, le pedí a Miguelito un postrecito algo tranca, algo bajativo. Tráeme el heladito. Estos un desubicado. ¿Qué me trajiste? Una fuente con arte contemporáneo. Son helados así, pa, reventados así directamente arriba de una fuente. No, esto es tremendo, ¿eh? Esto sí es exclusivo, ¿eh? Además está bueno por el COVID, ¿viste? Como que agarrás la cuchara, te tirás ahí, no babeás el plato. Está esta historia acá, por favor, que esté rico el helado. Esto no me lo voy a determinar. Esta salsita de chocolate, venía la cabrera por esta salsita de chocolate. No, no. Necesito comerme todo este helado. Ya. ¿Me lo envuelve que me lo llevo? Yo no puedo más, estoy explotado, tengo comida hasta arriba. A ver, cosas para comparar. En la primera parrilla que fuimos, la parrilla de barrio, la que está cerca de mi casa, comí muy bien también. No es que solamente para comer increíblemente tenés que venir a una parrilla de un chef internacional para pasar la bomba, ¿no? Allá también comí bárbaro, un precio recontra conveniente, la atención es espectacular. Acá también comí bárbaro, la atención increíble, súper mega premium, la calidad no lo podés creer. Te recomiendo los dos lugares. En la parry, Don José, gastamos 12 dólares. Bastante bien esa base, ¿eh? En la cabrera, ahí nos salió 45 dólares. Es un poquito más del doble, pero sí, es casi el doble. Digamos como que es el doble. Es el doble. Y lo que sí sé es que nos vemos el próximo domingo en un nuevo episodio de esta nueva temporada que no sabemos para dónde va a ir, me voy a España, me quedo acá. Pero lo más importante de todo es que mires uno de estos dos videos y yo a vos te veo en el próximo episodio, porque Merakio te ama.